El grito sagrado No hay nadie Estamos esperando a todos los invitados Bien, Pablo, ¿por qué te vas? Por favor Y Robin también No, Robin está arreglado de hueso Por favor La historia arranca en TBR con pegatina de imágenes que hacen Ese es un antro, ese es un antro, mejor dicho Es un ámbito gobernado por la majestad que significa nombre de la justicia Vivo crónico, ando y salí Y yo estoy siempre donde tengo que estar Yo no voy a ganar un mango porque yo le voy a estar contando en el sobre todo ese de madera que voy a tener El 2001 será un gran año para todos ¡No le digan carajo! Qué lindo es dar buenas noticias ¡Ja, ja, ja! Muy bueno Muy bueno Y me dejó ganar ¿Por qué ese tiro pedo estaba loro? ¿Por qué ese tiro pedo estaba loro? ¿Por qué ese tiro pedo estaba loro? ¿Qué pitufo ese? Pero lo de la paloma extraordinario Crónica, un firme junto al pueblo Yo me acuerdo que era increíble y aparte era así de corda Quitarle los medios, quitarle los medios, miedos, los miedos a la gente ¡Va a estar a reprimir! ¡Hijo de puta! ¡Va a estar a reprimir! Se han dado situaciones inéditas o increíbles Sí Por caso que se acabara la merluza ¿Se han ido a la merluza? Sí, te llamas Carlos Yo me equivoqué y pagué A la galería Ruth Benzacar Soy muy amigo de Ruth Ruth Muy amigo de Ruth ¿Sabes que murió Ruth Benzacar? No, eso lo sé ¿Cuándo? Yo que soy uno de los mejores actores jóvenes que hay en este momento Y me tienen miedo Dos aviones Chocaron contra las torres de Nelas Se derrumbaron Vas a tener que hacerte fuerte Te hacen un brazo No admite un desliz La pelota no es una vez El que depositó pesos recibirá pesos Esas son las de 10 Nunca vi monedas tan chiquitas en mi vida El que depositó dólares recibirá dólares Me temo a que se termina señores Fuera del mundial Dame una G Dame una U Dame una I, dame una D, dame una O Guido Zú Guido Zú Guido Zú eres el mejor Hoy en televisión registrada Gente totalmente ajena a esto No hay que decir que aún hay que darle más crédito porque son imparciales Y los primeros malabares de Kirchner, presidente ¿Ha inspirado cocaína? Mucho, por supuesto, viejo De escupitazo facial, denunciame ¿Qué es su padre? ¡Cuidia! ¡Qué mentira! ¿Cómo pueden ser tan estúpidos de confundir una bala con un piquito de sal? No, fácil ¿Cómo le voy a dar a hacer lo que es una bala? Por supuesto, aspiré cocaína, tomé así, tomé tripa, tomé salvia, divinorm, fumero, ina... ¿Qué cantidad de neuronas se le ha muerto? ¿Cómo te vio? Te jugó una carrera de 100 metros ¿En algún momento creíste que estaba perdido el partido? ¡Qué intentado! Sí, en todo momento, güey, te estaba perdido ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, va la alambre! Grave enfermedad que le presta energía, yo se lo recomiendo ¡Desde Faro! Y esperando... Iba a decir eso, Cristian, ¡dejame terminar a mí! No sé, bastante delicado poder tocarlo, para mí que es medio oculto poder tocarlo ¿Apodo? ¿Qué me dice Silvio Azul, entonces? Chisito Notas, gente, caras, partido de fútbol Chilena Tiene dientes y dice, hola, soy Dios Ah, soberbia Para cortar esa torta ¿Te gusta la torta? Me gusta la torta Es un hérocabeza, hérocabeza ¿Te estás comparando con Dios? No, 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 esa es una idea que tenés tuya Yo soy el comandante de jefe Cuide ese, cuide ese Bájelo No había puertas para salir el merced ¡Es un forro! La gente se está muriendo y me le hice a preguntar ¡Sos tarado! Oh, oh, oh La mato y aparece una mayor Me acuerdo de Clau y Fabi A esos dos no hay quien los suplan Soy José, ¿qué tal, Gaby? Bien ¿Quién carajo amó esta dupla? ¿Es cierto que vos te sentaste a la mesa de edición Y lo recortaste vos? ¿Lo editaste vos? ¿Es cierto eso? Sí Buenas noches Bienvenidos Estamos en casa, Gaby Qué lindo Alca, alca, al carajo Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender Es la corrupción Y una de las cosas que vos seguramente vas a defender Es la corrupción Y defender atacar la corrupción Ahora el asalto de Narval El tránsito obstical Cortado Defendemos y luchamos por la libertad De todos los militares que en este momento están presos Aún la causa de los que robaron Aún la causa de los que robaron ¿Quién soy yo, Maradona? ¿Quién es vos? ¿Vos querés ser yo? Y yo quiero ser vos El dinero que yo junté No pagó a mi entrada Voy levando mucho amor Porque la del céu no paga nada Comenzó TBR Y que se enojen si quieren Pero lo tengo que decir Creo que hacía mucho tiempo Que no veía un programa tan extraordinario Como el TBR de este sábado Sí Papá, 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 papá Papá Noel Se va a morir Cuando pase por el río Uruguay Papá Noel no se va a morir Amo el T-Programa Amo el T-Programa ¿Por qué, Maradona? Hace tres años que no la vio a mi vieja Yo no lloro por mi hija, abuela Estamos hartos de la clorgracia Esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Quién puede pensar que es lo feo, boludo? Una televisión para el bómito ¡Vamos, TBR! ¡Vamos, TBR! Vengo a tomar posesión Del cargo de presidenta de la República Argentina Hola, buenas noches Bienvenidos a Gran Hermano 2007 Un canto al nazismo Un canto al campo de concentración Y exactamente eso fue el Gran Hermano ¿Como quién? ¿Se va? ¿Se va? Te cambiaste la vida, macho Señoras y señores Le falta hablar Me comprometí con el sueño de Leandro No sé por qué ha molestado tanto Un simple koala Este amigo el puma Dueño del corazón ¡A todas las mujeres! ¡Pero que se den a todos somos! ¿Cómo aprendieron esta canción? ¿Qué pasa todo el tiempo feliz? ¿Pero vos te considerás una persona feliz? ¿Qué sos feliz? Te ves una pregunta estúpida Pero efectiva ¿Sos feliz? ¿Sos felices ahora podrías decir que sos feliz? Pido perdón si me equivoco Mi voto no es positivo Hasta el fin ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me chupo un huevo! ¡Me chupas bien de huevo! ¡Cállate! ¡Parece! 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 Voy ¡Los jodidos volo! La opo de Sila Chagas Creo que hay genios editando Hacen buenos informes ¿eh? El gobierno sabe que algunos jueces favorecer a Clarín por qué lo fontan... Que saben que favorecen al gobierno Su vida es chatita Chositita Chotanga En Chotonga. En casa es el único programa que se graba después de graduados. Un esmori para Andrés de Guén, tiró. Yo soy rep de Berri. Lo que dice el Grupo Clarín es que la corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de justicia, perdón, de injusticia. Es uno de los pocos programas de televisión que veo siempre. No solo yo, sino toda mi familia. ¡No me han ido, no me han ido! ¡Eh, cochilá! ¡Eh, cochilá! ¡Vamos, Jules! ¡Vamos, Rago!